Este sábado a las 9 de la mañana, 32, regionalmente nuestro, llega al Caribe colombiano. Vive una experiencia étnica y ancestral en la ranchería Wayú. Viaja por la historia de la sal en las charcas de Manaure. Descubre en Uribía los tejidos Wayú, tradición y moda presente en las grandes pasarelas del mundo. En el Cabo de la Vela, sorpréndete con los sabores de su comida de mar. Nos vemos este sábado a las 9 de la mañana en 32, regionalmente nuestro.